Música Innovación e inclusión social son los términos que mejor cualifican las escaleras eléctricas de la Comuna 13 de Medellín. Una de las obras que se ha convertido en un ícono de la ciudad, por el impacto de transformación en una de las zonas más deprimidas, ya que son las primeras en el mundo al aire libre como solución de movilidad. Son 130 metros lineales y dos tramos de escaleras eléctricas tendidos en la base de la montaña, complementados por espacios públicos con mobiliario urbano y pasos peatonales, además de una terraza que permite una panorámica excepcional, definida por sus moradores como el mejor balcón de la ciudad, desde el cual se puede contemplar el epicentro del Grafitur, un pintoresco recorrido por la historia de los barrios de esta comuna, a través de multitud de casas pintadas de colores alegres que se trepan por la montaña, los rojizos ladrillos de otras viviendas y, en primer plano, los techos decorados con pájaros y flores de diversas especies. El Grafitur lo realiza en un grupo de jóvenes de Casa Colacho, quienes además de guiar a los turistas por más de dos horas a través de las galerías barriales, hacen un recorrido vivencial por la transformación social de unas calles a través del arte. Las sonrisas de jóvenes instruidos especialmente para educar en el uso de las escaleras, dan la bienvenida a sus residentes y a cientos de turistas que las visitan cada año, y quienes de paso conocen otras obras importantes en esta zona, como el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, el Paseo Urbano de la 99, el Parque 20 de Julio, y la conectividad del Metro y Metrocable de la Línea J. Obras que han incidido notablemente en la recuperación de esta comuna y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.